Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Alien vs Predator Continuando ¿Dónde lo dejamos? En la campaña del marine ¿Tengo la pantalla manchada o esto es así? Lo que se ve aquí al lado Digo yo que será así Pues nada Vamos a por ello Vamos a por ello ¿Eh? Ostras, ¿está la pantalla manchada o eso es así? Mira, hay como una mancha de sangre muy grande Pero se superpone a las letras, o sea que Y no me suena a nada A ver si le da un golpe y se me ha corrompido Me asusta, quiero que termine esto para ver si se sigue viendo Se ve como una... es muy raro, eso es normal Creo que también es imposible que se corrompa así una pantalla Muy bien, ya casi hemos llegado Era normal, no juego El laboratorio de investigación está pasando ese corredor Qué susto, tío En marcha Sí, lo que tú digas Vale, hace mucho que no juego Desde que... Ha pasado mucho desde que jugué Por última vez O sea que... Vale Intuiría que me ac... Madre mía Este sitio es enorme Intuiría que me acuerdo como era todo Mantener alejados a los colonos Aquí empezaron todos nuestros problemas Sí, no, ya Si siempre que tratáis con alguien Es que... Es que sois muy tontos Vale, así ¡Oh! ¡Oh! ¿Creator? Vale, son los... Robots Androides ¡Hey! ¡Hey! Ahora eso es algo... Ah, vale Es mint ¿Cómo me curaba con H, no? No me acuerdo No me acuerdo No me acordaba de los gráficos Házate este juego He de admitir que me sorprende verte aquí Nuestros cazadores deben de estar partiendo frontales O quizá hayas tenido la suerte de tu parte ¿Cómo? Me llamo Carl Bisop Weyland Estas son mis instalaciones Bisop Weyland Lo mezclan todo Al menos por lo que respecta a mi personal Está bien Tequila Mierda ¿Pero qué está diciendo? Pagará por todo esto Todo esto es culpa suya Estoy de acuerdo Cabo Pero primero debo estabilizarte Lo que te digas Si ves que voy a evitar Hazme el favor de llevarme cerca de ese hijo del mundo Mantén la calma Un alto nivel de estrés Aviva al parásito Ah claro que Que tiene una cosa de esas dentro Un alien Gracias a ti empezamos a entender la complejidad de vuestra estructura de colmena Vuestra jerarquía es adaptativa como vuestra biología Una verdadera estructura social donde incluso un vasallo puede escalar hasta hacerse con el poder ¿Qué? Los aliens no tienen jerarquías de poder Tienen una... Una... Una reina Y la protegen Y ya está No hay más Joder Este bicho me está revolviendo las tripas ¿Ah? Soldado He de atender al acabo lo antes posible No me digas El tiempo de gestación de un alien varía tanto con cada película En la pelimera tarda como tres días En... En... En Narin vs Peator tarda como dos horas Osea Eh... 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 Vale Recibo señales de movimiento Las lecturas son esporádicas Si, si, si Tranquilo Abajo, xenomorfo Parece que los anteroides devuelven No han acabado con... La seguridad es lo principal Se les devuelven sus pertenencias personales al término de su contrato Está... Un momento, está muy... Está muy alto No, porque luego lo bajo yo en... Osea, se baja... Osea, lo oigo alto pero se graba más Baja Toda comunicación personal se emitirán ingerido tras su estudio No se permiten dispositivos de almacenamiento de datos Uy Nuestros secretos son nuestro bien más preciado Si, si ¿Presencia de marines coloniales detectada? Cuidado Cuidado ¡Ay! Vale, espera Vamos a tener que cargarnos a esos androides No, hombre, ya ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Ay! 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 ¡Esperate! ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Qué? No, no, no ¡La escopeta! No, no, no Yo quiero munición Siempre es buen momento para pararse Llevamos años con las migajas Que encontramos aquí y allá Pero ahora controlamos La fuente de esta soberbia especie Que absurdo Que si tío Que controlasteis a los alien Que me parece bien Está un poco preciso No Voy, voy, voy Asoma Maldita sea Venga, hombre No engañas a nadie escondiéndote ¿Qué? 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 ¿Me ha hecho insta kill porque me he caído a la vía? No tiene ningún sentido Vale, no puedes hacerlo corriendo Xenomorfo ¿Xenomorfo? ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! Cuanto menos no son muy listos Métete chute No, esta no O sea Toma ya Francotirador de élite Logro desbloqueado Logro desbloqueado Yo quiero escopetita, tío Bueno, me ha llevado Soldado He de atender al acabo Lo antes posible Dilo más veces Pues que se mueva A mí ¿Qué me cuentas? Es ella Que es muy lenta Oye, la cabeza Yo he hecho lo que he podido, tío No Ostras ¿Qué te vas sin? ¿Mi mujer? ¿Estás loca? Oye, ya que vas a morir Nuestro éxito es su riqueza ¿Qué pasa si te dejo embarazada con un alien dentro? ¿Qué pasa? Vamos a ver Que lo comprobamos Eres muy absurdo Como enemigo Quiero pasar Ya estamos Que no, tío Pero es que Todavía no me queda clara la historia Es decir Sí, vale Se ha vuelto a liar Pero ¿Quién soy yo? ¿Y por qué estoy haciendo lo que hago? No te queda nada claro Por qué haces lo que haces ¡Corre! ¡Qué susto me he dado! ¡No! Si te... ¡Hombre! Hombre, ese de que no pueden hacernos nada A pesar de todo el caos Te diré que me esperaba tu huida La invencibilidad de vuestra especie Es vuestro mejor atributo Un atributo que conseguiré quebrantar antes o después Ese es mi objetivo Controlar a vuestra especie Dominarla Que no lo vas a conseguir ¿Y por qué hablas con ellos? Son alien, no te oyes ¡Qué liada! Deprisa Lleva al acabo al quirófano ¿La voy a tener que operar? Átala a la mesa ¿Y a qué estamos? ¿Le puedo tocar una teca? Estamos con el suministro de emergencia Voy a desviar energía desde la estación que tiene Weyland en la pirámide Claro ¿Listos? Esperemos que nadie se dé cuenta ¿Qué haces? ¿Qué pretendes matar al bicho así? Sabía que eras un error, caray O sacárselo por... Vale, vale, vale No, pero... ¿Se lo va a inyectar? Es que, no sé... En Prometheus No, señor Weyland Car Se lo ruego Tú enviaste la señal de auxilio que atrajo a los manicis Eso va en contra de los intereses de la compañía Considéralo una molestación ¡No! Vale, soldado Llévala a la cápsula de hibernación Es su única oportunidad ¡Vamos! Todo el mundo sabe lo que pasa cuando metes a alguien en una cápsula de hibernación La hibernación la mantendrá con vida hasta que podamos contar con una unidad médica en condiciones No podemos hacer nada más por ella Por ahora Hola Le he apagado la mano por la cabeza No tiene ningún sentido Oh! Logro desbloqueado Te lo prometo Que bonito Hola, soldado Me alegro de conocerte Por favor No te asustes Y por favor No te refieras a mí como persona artificial Ah, es un androide No he dicho ni una palabra Me da igual Que me da igual ¿Qué es esto? A ver, escopeta Me convence Sí, he cogido como 500 de esos Con un transmisor de emergencia Su nave de transporte personal Vendría al instante Prepararé al acabo para el viaje Tú ve hasta la pirámide y consigue esa memoria de datos Me reuniré contigo allí Ah, y cabo Dile adiós al señor Weyland de mi parte, ¿de acuerdo? En la cara Tranquila, está controlado He mandado el itinerario Hasta la pirámide a tu visor Como para conseguir Se ha producido un fallo eléctrico Y la sensación de la niña Los xenoborfos se han estabilizado Muy bien No sé por qué no me sorprende Que se peguen entre ellos, ¿no? Es la gracia Uy, ¿por qué me...? Uy, que está vivo ¡Uy! ¡Asoma! ¡Venga, hombre! ¡Uy, una torreta! Ah, pero la he desactivado ¿Dónde tengo que ir? Vale, para allá No, o sea... Sí, para allá ¡Uy, go! No ¡No! ¡Ah! Es que ahí... Vale, o sea, ahí hay una torreta Por ahí no puedo pasar Los xenoborfos se han escapado Vale ¡Uy! ¡Jope! ¡Jope! Pero que no tienes cabeza Es técnicamente imposible que me des Que te mueras ¡Hombre, ya! Estoy muy bien, tío Vale 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 ¡Qué mierda de arma! Oh, vale, vale, vale Aquí había bombas ¡Ostras! ¡Chute, chute, chute! Vale 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 A ver Que lo mad Que muera alguien de ahí Exacto ¡No! No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Dios, pero ¿Por qué? Dios, pero ¿Por qué los admiran tanto? Te someteré para nuestra causa Y la humanidad será el nuevo imperio universal ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué los admiran tanto? Es como... Sí, son como super animalistas Todos los super defensores de los animales Todos de este juego Oh, el lanzallamas ¿No era una mierda? Me acuerdo que era una mierda Vamos a llevarlo un rato, hombre Ah, es por ahí ¡Hala! ¿Cómo te sacan de contexto los audios, tío? Te he visto por ser durante semanas Te he observado muy de cerca cada hora Y aún me maravillas Eres un tesoro de la biotecnología Que no será de gran ayuda Jope Cada secuencia genética Cada enzima Cada proteína Encierran la clave de una enorme riqueza Un gran poder Es que todos los audios dicen lo mismo, tío Es especial 6 Muy especial 6 era uno especial Pero vale, es que todos los audios dicen lo mismo Wow, los aliens son una... Especie super evolucionada Vamos a admirarles Es como una especie de cruzada No eres más que un soldado raso, soldado Un peón Carla de cañón Si, no, ya Cuanto antes te des cuenta, mejor ¡Ay, no! Xenomorfos detectados en cámara central Ya, gracias Protocolos de cierre iniciados Joder Otro Debo poseer los secretos de la cámara funeraria ¡Qué pesados! No tiene lo que sospecho Wailang Yutani Se convertirá en el principal motor de progreso Y de beneficios Su ordenador es la clave Para infinidad de cosas Vale No sé, tío ¡Ay! ¡Dios! ¡Click! ¡Piiiii! ¡Aaah! ¡Ehh! ¡Uy! ¡No se había visto! ¡Uy! ¿Eh? ¿Qué dices? No sé, la historia es un poco absurda Donde más flaquea, ¿eh? A ver, algún audio por aquí Allí, a lo mejor ¿Y esto? No, esto es munición Desde los primeros viajes espaciales ¡Ah! ¿Qué es esto? Esta es la sangre que digo No sé por ningún primitivo intercambio bioquímico ¿Qué ya has enterrado en el fondo de tu mente? ¿Qué otras cosas valiosas? Bueno, sí Que están como una cabra, tío Oh, mírame, soy un alien Los aliens son las cosas más maravillosas del planeta Incluso matándonos No sé, tío Que sí, que puedes admirar a un tiburón Pero tarde o temprano va a pegarte un bocado Siempre hay un audio por aquí ¿No? No sé No sé No me acuerdo en qué película Era en la que admiraban tanto a los aliens en la 2 Van a hacer la... La 3 de nuevo Como si nunca hubiera existido la 3 No me gusta la 3 No me gustó No fue tan mala Venga, hombre Ay, que me... ¿Quién me está dando? ¡Jope! Ah, vale, allí Venga, hombre Desde los primeros vías espaciales Es... Es desde un chute Siempre ha encarnado la vanguardia de las nuevas condenas Un montón de munición de esta, tío Colega, ¿pero asomas o cómo va el rollo? La explosión debería matar al otro también, eh Venga, cuéntame más ¿Ya? Venga, hombre Es que tela Vale, me voy a llevar la... Construyendo puntos mejores Construyendo puntos mejores Así como... Uy A quemarropa, chaval Aguanta lo que quieras Mira, ve hasta donde llegamos y lo dejamos ya Uy, uy, uy Nooo ¿Qué dices? Me matan como quieren Es que yo sabía que tú ibas a volver... A la vida Vale 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 ¿Ya? Ya está Que te calles, pesado Madre mía No eres cancino Olé, vamos a ver ¿Pero a quién engañas androides de guerra? ¿Pero a quién engañas androides de guerra? Vale Vale Ahora cuando abra el ascensor Habrá los... Lo que me ha dado una granada, tío Centrale de contente Salas de observación Te ha matado... Osea, te he matado... Necesito otra para matarte Madre mía Control del ascensor de carga ¿Eh? Por aquí, soldado Esos son los controles del ascensor que te llevarán hasta Weyland Si Voy ¿Qué hago? No tienes ni idea de lo que estás haciendo Arribado ascensor de zona restringida Protocolos de seguridad iniciados Tenga precaución si manejan artefactos alienígenas Parece que han conseguido dejarte fuera de la cámara central Tendrás que encontrar una ruta alternativa para llegar al ascensor Dame un minuto Los planos revelan una ruta alternativa por los pasillos de servicio ¡Que susto! ¡Que susto! Solo hemos matado un Predator aún, eh Entiendo que estás muriendo Si No me gusta nada de lanzada de llamas Osea... Es muy absurdo Gracias Oh, vale Uy ¿Ya? No Estaba aún sangrando Ah, un ácido rico ahí Además también El ácido también pierde Conforme avanzan las películas Pierde... Pierde concentraciones Más débil En fin En las primeras es como súper destructible Súper, súper... Está súper destructivo Y ahí Luego en las últimas ya no... En la camiseta hay poco más, eh Osea... La concentración de ácido ¿Sabes? El pH... El pH varía dependiendo del alien Comercio La esencia de la tenacidad mar ¿Qué dices? Explorando nuevas fronteras Descubriendo nuevos mundos E impenetando nueva tecnología ¿Pero cómo eres tan tonto, colega? Creando bares y esperanza Eso lo estás leyendo... Construyendo mundos mejores ¿Qué te calles? Lo estás leyendo de un taco de... 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 De un taco de calendario, tío Y ahora mi creación... Mi... Hija... Afrontarás... La verdadera prueba para... Estarás preparada... Dudarás siquiera en algún momento ¿Hija? Que ha hecho una... Madre aparte No... 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 ¿Qué hablas? ¿Qué ha hecho? Ha hecho un super alien ¿Qué nos ha hecho? La esencia de la tenacidad mar Que no salen... ... en una película Explorando nuevas fronteras Descubriendo nuevos mundos E inventando nueva tecnología Creando bares y esperanza Que te calles Si lo repites una vez más Una vez más Tu publicidad de mierda Oh shit Eres como muy rápida, ¿no? Si, si, si Lo que tu digas ¿Qué hago? ¿Hay que hacer algo? ¿Tengo que matarla o puedo pasar de ella? Tengo que matarla, ¿verdad? ¿Dónde andas? ¡Uy! ¿Dónde andas? ¡Vamos! ¡Uy! Ahí va ¡Toma! ¡Venga! ¡Ve aquí, bicho! ¡Ve aquí, bicho! Mierda Vale Pero, 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 pero con las granadas la reviento, ¿eh? ¡Quita! Hay una granada por allí Capillo Que viene ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buah! ¡Te he matado de un golpe! ¡Mierda! ¡Oh! Pero, ahora le he quitado menos ¡No! 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 ¡Cura, cura, 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 cura! ¡Cúrate! ¡No! ¡Quita! 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 ¡Buah, tío! ¡Qué va! ¡Pero si es todo difícil! ¡Si es que no muere! ¡Vale! Vale, no puedo tirarle una granada tan... ...de cerca, vale ¡Corre! ¡Corre! ¡Uf! ¡Toma! Logro desbloqueado, que cosa más horripilante Oh shit Bueno, ha estado bien No ha estado mal Así que nada, en el siguiente episodio digo yo que terminaremos La campaña del marine Así que nada Un saludo a todos, voy a hacer la siguiente ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima, adiós Gracias